Sí, trabajadoras y trabajadores municipales de la Confederación de Trabajadores Municipales que conduce nuestro compañero secretario general Hernando Bal, estábamos encolumnados y marchando hacia el puente Pueyrredón, en Avellaneda, cuando llegamos al puente estaban los trabajadores de la UOCRA que ya habían sido parados por las fuerzas de seguridad que en realidad las mismas fuerzas de seguridad son quienes cortaron el acceso al puente y cortaron, sí, el acceso, el ingreso y egreso. Impresionante el repliegue de las fuerzas de seguridad, gendarmería, perfectura, nos desviamos en realidad la circulación hacia la izquierda rumbo a lo que es el puente viejo, empezamos a cruzar y en ese instante la perfectura salió a la casa de los trabajadores y las trabajadoras que estábamos cruzando y una ensaña particular con las compañeras mujeres, así que yo en un momento tuve que intervenir para que no sigan persiguiendo y maltratando a una compañera y ahí es donde me tomaron fuertemente del brazo, me pegaron en el pecho e intentaron agredirme y golpearme, la verdad estamos más livianas que ellos y la verdad sorprendida que en este país, en un país en donde hace 40 años ya vimos el debate del país que queremos, con una democracia para siempre, tengamos este tipo de episodios que los trabajadores y trabajadoras que queremos circular, como cualquier ciudadano y ciudadana o en cualquier lugar del país, que seamos casados por las fuerzas de seguridad, la verdad tremendo, un repudio al protocolo de Bullrich, que hoy se vio que se tuvieron que meter el protocolo en el bolsillo porque el pueblo trabajador, el pueblo organizado, salió a la calle y va a ser todas las veces que sea necesario para decirle al gobierno de mi ley que la patria no se vende, que los trabajadores y trabajadoras municipales también nos vamos a organizar para defender nuestros derechos, estamos organizados en realidad para defender nuestros derechos, para defender nuestra patria, nuestro país, nuestros recursos naturales, nuestra constitución nacional, que le decimos no al DNU y no a la ley OVNIUS que viene a violentar toda la historia de derechos que tenemos en la Argentina y que hemos conquistado a través de 40 años de debate democrático, más allá de los episodios que nos tocó vivir a los trabajadores y trabajadoras municipales, fue una jornada histórica en donde el pueblo una vez más, el pueblo argentino una vez más sale a la calle a defender lo que tanto nos costó conquistar. Gracias. 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 Gracias.